Estamos viendo las imágenes de la victoria del Club Deportivo Vidasora Irún en Puente Genil el pasado sábado por 29 a 36. Un gol de Kaundi, otro de Azcue, dos de los hombres importantes en la jornada del sábado. Arratzaldeón, buenas tardes. El Vidasora Irún se impuso por 29 a 36 en el pabellón alcalde Miguel Salas el pasado sábado. Un 29 a 36 contundente que pudo reflejar la superioridad del Vidasora lógicamente por un trabajo bien hecho. El inicio electrizante fue la clave sin duda de este partido. 0-3 en el parcial. No pudo nunca el equipo de Paco Bustos con un Vidasora que certificó un buen trabajo y que ha recuperado hombros como John Azcue. 10 goles, 3 líos de penalti. Sierra, magnífico en portería. La aportación de Kaundi todavía con un porcentaje amplio de mejora. El trabajo de Andrew Garte otra vez. En definitiva, todo el bloque trabajó muy bien. Julen Aguinalde, el partido frente al Interteam marcaba 5 goles, pero ya les digo y hay que saberlo que no está todavía al 100% desde el punto de vista físico como algunos de otros jugadores del club deportivo Vidasora. Y eso hay que saberlo. Y si Niñaki Cabero que también tenía un golpe en la espalda y que no podía viajar 12-13 horas de autobús. No era recomendable. El genio de Cabero quedarse sin poder jugar en una pista como Puente Genil pues sería en torre. 15-17 en tiempo de descanso. En la segunda mitad Vidasora rompió inmediatamente el partido a pesar del intento de Mitich o de Joao Silva, el hermano de Matheus. Y bueno, pues no pudo al final, ¿no? A pesar del esfuerzo en la primera parte de Javi García. Ahí está. Ese primer capítulo a la victoria del club deportivo Vidasora Irún. Segundo en la tabla clasificatoria con 13 puntos. Y ahora unas jornadas de descanso. Tal jueves y ya afrontar el compromiso frente a Cuenca, que perdió por cierto frente a Nava. Y el compromiso frente al Toulouse. El compromiso europeo antes del viaje a Winterthur para disputar un nuevo compromiso europeo frente al equipo, el actual campeón de Suiza. Cambiamos de asunto. Hablamos de fútbol. La Real Unión no pudo con el Racing de Santander el domingo en el Estadio Ungal. Perdió por dos goles a uno. Hizo lo más difícil marcar por generación de Quique Rivero en una magnífica jugada de Seguín. Centro templadito. Y el gol de Rivero, que fue magnífico, daba la sensación que el partido estaba encarrilado de alguna manera. La Real Unión tenía que hacer un buen repliegue. Y lo cierto es que se encontró con dos goles. Todo esto, antes de todo esto, un penalti de nuevo que acertó a parar. Irazusta, que está haciendo una gran temporada. Daba la sensación que estaba todo cerrado, prácticamente todo cerrado, que lo tenía controlado el Real Unión. Y al final no pudo mantener esa diferencia. Entró Pablo Torre, Internacional Sub-19, que marcó las diferencias. Estamos viendo el gol de Rivero magnífico ante sus excompañeros. Y luego el Racing marcó. Una acción de Bustos y de Haper. Jugador de Fuenjirola, pero con una gran trayectoria. Por debajo de las piernas de que dejaron a los y colocó perfectamente los goles de oficio. Quizá el primero de fortuna, pero el Racing se llevó los puntos. El Real Unión mereció algo más. En este caso un punto. Aunque hay autocrítica por parte de Aitor Zulaika y autocrítica por parte de los jugadores, el Real Unión mereció sinceramente algo más. De cerca de mil espectadores. Una tarde muy desapacible. Agua. Encuentro unas condiciones muy exigentes por parte de la Real Unión. Bueno, pues con todo esto hay que subrayar que luego a las 9 de la noche se disputó el derbi vasco. La gran fiesta con más de 37.000 espectadores en el estadio de Atleta. Y el empate entre la Real Sociedad y el Atleti. En la última jugada, la falta del obete. Lanzamiento de Muniain. No pudo despejar en las mejores condiciones Ramiro. Y el Atleti que sumó un punto. Quizá un resultado justo. En función de los méritos de unos y de otros. Pero todo el mundo se lamenta. Cuando tienes ya el partido sentenciado, las versiones son distintas. Si cometes un error y a veces el coste es alto. Pero este es el fútbol. Que es un juego. Y tiene su componente de azar. O no de azar. Y aquí pues los detalles cuentan. El Atleti se llevó por lo tanto un punto. Y yo creo que con justicia también hay que reconocerlo. Bueno pues el fin de semana nos ha traído estas cuestiones. Ha sido las sustanciales. Nosotros ya entramos a valorar las diferentes apreciaciones en relación a ambas situaciones. También al partido de Anoeta. Pues el Vidasoa ganó el otro día el sábado en Puente Genil. Abrazo de sus balumanistas a la conclusión del partido con Sierra que realizó un partido excepcional. Ya en Nava también demostró su calidad. Tenía además visita de su familia y bueno estuvo muy cerquita. Y ahí está al brazo de los jugadores del club deportivo Vidasoa Irún. Que recobraron sus mejores sensaciones. Victoria por 29 a 36. En una pista difícil. Difícil. El año pasado mismo perdió el Vidasoa. Salió muy concentrado. Con un parcial de 0-3. Ahí estamos viendo a Claudio de Rosola que parece un gran partido. Y está al 70% todavía. Todavía tiene secuelas de un desgarro del día del Barça. Que hay que decirlo. Como también tiene secuelas todavía Julen Aguinagalde. Y se está recuperando todavía Julen. John Azcoe que hizo un gran partido. Dirigió al equipo como un gran maestro. 10 goles, 3 medios de penalti y Sierra que desempeñó un gran papel. Y no estaba Iñaki Cabero. Es que Iñaki Cabero tenía molestias en la espalda y no pudo viajar. Pues no convenía viajar. El equipo recobró sus mejores sensaciones, el orden. Bueno, pues sabía que a mí no es fácil ganar en Puente Genil. No es fácil. Paco Bustos reconocía en este caso la superioridad del Vidasoa. Un Vidasoa que hizo un muy buen partido. Que venció y convenció en la mayoría de las facetas. Zavala que fue solvente ante Álvaro de Ita. John Azcoe. El trabajo de Leo Renó. Rodrigo Salinas. Claudio de Rosola. Y uno en Mújica que aportó lo suyo de nuevo. Que hay que reconocerlo. Hay que recordarlo. Y el trabajo en defensa impecable. Pero en un momento determinado cambió a 5-1 también. Siempre con Caudí en el avanzado. Y otro capítulo. Cuando situaron una mixta sobre John Azcoe. Inmediatamente Jacobo tomó nota. Hubo una sustitución. Adrián entró en pista. Y el equipo prácticamente no lo notó. Al final para maquillar el resultado. Un par de exclusiones que condicionaron en el marcador. Pero poco más. Puente Giniel fue inferior a un Vidasoa. Muy solvente en todos los aspectos. En una pista siempre complicada y difícil. Suma en estos momentos 13 puntos. Es segundo en la Liga. Sacirra Sobalde. Balomano. Y tiene evidentemente su mérito. Y ahora hay que disfrutar de este descanso. En estas tres últimas jornadas. Porque el jueves vuelven al trabajo. Recuperar fuerzas. Y recuperar de nuevo el tono necesario para afrontar el próximo choque frente a Cuenca. En Liga. Luego el desplazamiento a Suiza. Para enfrentarse al Winter Tour. Pero antes también recibir al conjunto de Toulouse en competición europea. Vidasoa. Como decimos. Muy solvente. En términos generales. Consigue una victoria importante. En Puente Giniel. Que no es una pista fácil. No es en Valadí. En la tierra. Del aceite de oliva. Es una de sus capitales mundiales. Del membrillo dulzón. El Vidasoa endulzó por lo tanto su jornada. Y desempeña un gran papel. Un viaje largo. El de vuelta. Casi 14 horas de viaje de autobús. Pero con dos puntos. Se viene muchísimo mejor. Y hay que buscar la voz de los protagonistas. El otro día comenzábamos por Jacobo Cuétara. Evidentemente. Había que buscar a Paco Bustos. Como referencia. Y teníamos a Yonazcue. Caudio Trezola. También como referencia del club deportivo Vidasoa Irún. Y buscábamos también en el análisis general a Mario Hernández. Pero estaban Jacobo Cuétara, Yonazcue, Caudio Trezola, Sierra. Un gran partido. Paco Bustos. El entrenador del Puente Giniel. Grandísimo pivote. Bueno, el Barça. Como todos ustedes saben. Y Mario Hernández. Nuestro analista. Quien nos acompañó el otro día. Y vivió también una fiesta del balonmano. Del balonmano en Puente Giniel. Porque hubo un homenaje a todos los antiguos jugadores de Puente Giniel. Cantando en la categoría femenina con la masculina. Quisimos recoger ese detalle también. Porque, por ejemplo, estaba Borrego. Fue jugador de Gran Viers. Y vencedor de la primera recopa. Pero era un equipo de la entonces Carlos Albert. Era 1976. Y el entrenador de ese equipo era Kini. Que recibía el homenaje también de la afición. Bueno, pues buscamos todas estas imágenes. Todas las voces de los protagonistas después de este choque. Bueno, una grandísima victoria por dos motivos. Uno, por conseguir una victoria antes del parón. Que siempre es importante conseguir un buen resultado. Porque, bueno, pues es la última sensación en la que queda. Vas a estar rumiando esa sensación durante diez días. Y, bueno, pues es importante verte arriba en la clasificación. Segundos a menos de momento. Hasta esperar el resultado de Gran Viers contra Benidorm. Lo que será más tarde. Y, por otro lado, por conseguir una victoria en una cancha tan complicada. Contra un equipo que está jugando a tan buen balón mano. En este comienzo. Ya el año pasado hicieron muy buena temporada. Y este año pues tiene la misma pinta, ¿no? Y, bueno, pues es una cancha que va a ser muy difícil para todos. Y obtener dos puntos aquí pues tiene mucho valor. ¿Una primera parte más equilibrada? Sí. Bueno, ya la primera parte a nosotros nos daba muy buenas sensaciones. El equipo estaba. Tanto en ataque como en defensa. Incluso en transiciones. Y, bueno, aunque la diferencia fue muy corta. El equipo transmitía muy buenas vibraciones. Eso, mantener la segunda parte, genera dos escenarios. Uno, que Puente Genil aguante el nivel de juego que estamos marcando nosotros durante 60 minutos. O dos, que se marque cierta diferencia. Porque si nosotros aguantábamos el nivel de la primera parte sabíamos que iba a ser complicado estar tanto tiempo tan acertado, ¿no? Bueno, hemos conseguido romper el marcador. Y, bueno, en el momento que hemos roto el marcador pues ya hemos jugado pues mucho más plácido, ¿no? Se generaron más espacios. Nos hemos sabido adaptar bien, como comentas, a los distintos cambios de sistema defensivo. Y, bueno, pues eso suele ser una de nuestras claves en el juego y hoy sea no. Sí, muy sólidos. Nos encontramos muy a gusto defendiendo. Cuando nos encontramos muy a gusto defendiendo también tenemos esa tranquilidad en ataque porque sabemos que tenemos, digamos, bolas extra. Y luego una gran actuación de Sierra en la portería que se está haciendo un temporadón. Y, bueno, pues todo unido pues hace que consiga ganar de siete una pista tan complicada como esta. Recuperamos. Y, bueno, pues eso se nota también en las rotaciones. Sí, se nota, ¿no? El ritmo diésel es con un rendimiento más alto. Se nota en las acciones, en el vigor de la competición. Muchas veces es difícil. Los altibajos emocionales después de un partido de Europa, el relax posterior, volver otra vez a activarte para un partido tan seguido. Y el cansancio, pero bien es cierto que te da un ritmo de competición y se está notando, ¿no? Hace dos años comentamos aquí con los medios de comunicación. Nos decían, ¿cómo se nota con los ritmos, los equipos de Europa cuando estéis en competición europea, no? Que dais un extra y, bueno, pues sí son intratables. Bueno, pues eso ahora lo estamos notando. Llegamos en cierto modo frescos a este parón. Veremos luego el último tramo. A ver si no se nos hace muy largo. Yo creo que no. Pero, bueno, vamos a ver que tendremos muchos partidos de aquí en adelante. Somos un equipo. El Agen Siménez Puente de Ní. Con nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras plantillas cortas, con calidad. Y cuando íbamos segundos y todo el mundo nos ponía ahí arriba, pues yo siempre decía lo mismo. Que llegaran los momentos malos. De esto, pues intentamos saber un poquito. Entonces, pues mira, eso está hecho por lo que está hecho. A mí que nadie me diga lo contrario, ¿no? Para una competición europea, para quedar entre los tres primeros, con el respeto del Barça. Y para lucharlo todo. Nosotros hemos hecho intentar hacer nuestros partidos. Han sido superiores y enhorabuena. Ojalá. Es como el vino, cada vez mejor. No, está claro, ¿no? Nosotros hemos salido con mucha ansiedad. El Sierra ha empezado parando mucho. Y luego cuando hemos querido meternos en partidos, ha tenido momentos puntuales de grandes intervenciones. Y bueno, cuando una defensa defiende bien y encima su portero para mucho, es muy difícil ganar un equipo tan bueno como Vidassoa. No, yo lo he visto siempre segundo o tercero. Y a mí no me habrá escuchado una declaración que no haya visto. La verdad, no es para engañarse. Si es que está ahí. Yo creo que este año Barça va a quedar primero. Y ha ganado de uno convenido. Y va a estar Vidassoa, Logroño, Ganoyerba. Y estar ahí, con Vidassoa para mí, segundo, luchando con Logroño. Nosotros era una cancha complicada, un partido muy complicado, porque ya venimos de la experiencia del año pasado, de cómo nos costó mucho esta cancha. Nos suele costar bastante. Como tú bien dices, un equipo revelación, que empezó muy, muy bien. Es verdad que los últimos dos partidos quizá no ha tenido el mejor resultado y podrían estar un poco nerviosos también por eso, de querer ganar. Y nosotros nos hemos plantado muy, muy bien en el partido, muy centrados. Sabíamos que teníamos que hacer un último arreón antes de este pequeño parón. Y lo que tú dices también, el ritmo de Europa, que aunque no puedas entrenar con asiduidad, te da un puntito más, te da una velocidad más. Y yo creo que hoy se ha demostrado. Ha sido un trabajazo de todo el equipo. Arriba, en defensa, Quillo en portería. Yo creo que ha sido un partido redondo. Y bueno, son dos puntazos que nos ha costado sacarlos adelante, pero que seguro agradeceremos. El ganar aquí, creo que hemos estado siempre arriba en el marcador y hemos logrado dos puntos muy importantes antes del parón, que siempre te da más alegría no terminar con una derrota. Sí, 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 muy psicológico, porque hasta el siguiente partido quedan muchos días. Entonces, bueno, creo que trabajaremos mejor durante la semana del parón para afrontar lo que viene. Que la victoria es muy, muy importante, ¿no? Es verdad que es una pista muy, muy complicada. Estaban, yo creo que, en un buen momento de forma. Y bueno, yo creo que hemos hecho un partido muy, muy, muy serio, ganando de siete goles. La segunda parte ya estábamos ya con una diferencia muy buena. Y bueno, yo creo que el equipo, pues vamos a más poco a poco. Nos estamos conjuntando muy bien. Los que hemos establecido, pues vamos recuperando el nivel. Y nada, muy, muy contentos. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Al final, cuando juegas fuera, que no te metan goles fáciles, que intentes replegar bien. Y yo creo que en eso somos muy buenos todo el equipo. En defensa también hemos estado bien, Sierra ha parado. Y luego, pues hemos estado con la chispa esa, ¿no? Que hemos podido correr, que hemos atacado bien. Y yo creo que ha sido un partido muy completo. Sí, bueno, un partido muy, muy trabajado. Sobre todo hay que destacar muy trabajado por parte, tanto de la defensa como del ataque de Vidasó. Un partido que en la primera parte ha estado más equilibrado porque Puente Genil aguantó muy bien el ritmo. Un Puente Genil con una poderosa primera línea. Pero que la defensa de Vidasó ha sabido adaptarse y parar. Nos hemos ido varias veces a cuatro goles. Nos reducían a dos. Pero bueno, la primera parte un poquito más equilibrada. Pero que siempre por delante hay una segunda parte en que Vidasó ha jugado mejor. Ha tenido más calma, sobre todo en los aspectos del trabajo de ataque. Manteniendo una gran defensa y una gran portería con Sierra. Puente Genil ha intentado de todo. Ha sacado un 5-1, un 4-2, un 3-2-1. Paco Bustos ha intentado todo. Pero Vidasó estaba siendo mejor. Estaba siendo con más claridad llegando a las zonas. Ha aprovechado muy bien las imprecisiones de ellos. Hasta tres, cuatro balones han cortado por pases malos de Puente Genil. Nos hemos ido ahí a siete, ocho goles. Y ahí ha sido ya muy complicado para Puente Genil. Un gran partido de Vidasóa. Yo creo que ha cogido ya ese ritmo de competición que le está dando Europa, que no lo tenía Puente Genil. Merecidamente se ha ganado el partido ante un rival que a priori era complicado y una pista difícil como es la de Puente Genil. Pero está claro que Vidasóa tiene ya un ritmo de competición que no tiene otros equipos y lo ha demostrado aquí en Puente Genil. No me quiero olvidar tampoco del jueves intentaremos volver sobre esta cuestión de la victoria importantísima de Il Capo en Darvía. Vidasóa, el filial del Vidasóa Irún sobre Ana Itasuna por 30-29 en Ondarza a mediodía. Por cierto, con asistencia de históricos. Fernando Bolea, Ole Kisilev, por ejemplo, a saludar a Héctor Rechaguru como referencias interesantes, curiosas e importantes. Bueno, pues ahí estaban en esa cita que tenía el Vidasóa el segundo equipo y la victoria, 30-29. Lo sustancial de todo esto que es, como os decía un interlocutor, que ganó el Vidasóa el segundo equipo del filial a un equipo acostumbrado a competir, a estar en todas las fases de ascenso, en todos los play-offs y a competir siempre en primera línea. Y eso tiene su valor. Este equipo lo demostró. Supo ganar y competir. De un equipo muy cualificado. 30-29 en Ondarza. El equipo que prepara a Héctor Echaguru. Y bueno, pues siempre es una buena noticia. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de fútbol. Aquí tenemos otras caras, tenemos otros asuntos y había que trasladarse el domingo por la tarde al Estadio Galdirún. Un estadio que nos recibió con agua. Tiempo desapacible en el Estadio Galdirún era el partido entre el Real Unión y el Racing de Santander, que concluyó con la victoria del Racing al final por dos goles a uno. Soplaba noroeste, llovía, encuentro al antiguo Usanza, olorra césped racín cortado, apuro, Farias, por si alguno tiene alguna duda, 1.100 espectadores en el Estadio, las diferentes aficiones, la Chudibels de un lado, la del Racing por otro, en la tribuna este, cerca de la Ribera Orillas del Vidasoa, bueno, pues tenía un pronunciamiento especial. En la primera ref, Futter está siendo una categoría muy competitiva, de igualdad, de presencia de buenos futbolistas y de buenos equipos. Y el Racing demostró que era un buen equipo, pero en ningún momento dudó el reunión ni titubeó y realizó un buen trabajo en términos generales. Llegó el gol. En el 78 fue Rivero, una jugada magistral de Seguín. El centro templadito, el remate de Rivero, que superó al Can Cerbero Parera, era el 1-0. A partir de ahí, nuevos registros, nuevas situaciones, estamos viendo el abrazo de los futbolistas de la reunión, nuevos registros, nuevas situaciones, cómo tratar de mantener ese resultado. Bueno, con muchas dudas, Pradera le pidió el cambio a Zulaica, no estaba en las mejores condiciones, dudó Zulaica, él mismo nos lo decía en la rueda de prensa, creo que me equivoqué. Bueno, pues todo eso es relativo, al final hay que tomar decisiones y el Racing aprovechó un balón en una transición, tras una pérdida, marcó un gol con cierta fortuna, pero el fútbol también tiene ese condicionante de la fortuna. Hubo un penalti previo a un gran futbolista internacional, sub-19, Pablo Torre, que no salió de titular, pero que bueno, este chico va a terminar uno de los grandes. Un penalti, Eirazusta, otra vez, previdencial, intervino. Había que sujetar otros 10 minutos. No fue posible, porque Haper recibía en otra transición de Cedric, obtenía una asistencia, el control del esférico dentro de la área y marcó por debajo de las piernas de Ghechanel Osegui, su oponente, y superó al cáncer, pero Eirazusta. Victoria por 2-1. Luego hubo otra jugada muy embarullada, pero ya no había tiempo para el empate. Un empate que desde nuestro punto de vista mereció el Real Unión en el estadio pero el fútbol es determinante, los detalles deciden y es una categoría muy igualada. 13 puntos tiene el Real Unión, lo decimos en la tabla en estos momentos y el próximo domingo compromiso en Madrid frente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, campo de hierba artificial, mediodía, por lo tanto, madrileño para el Real Unión San Sebastián de los Reyes que cayó en Calahorra. Muchísima igualdad en la categoría y un Real Unión que va a preparar con mimo ya desde mañana este choque en el estadio en Galdirón. O sea que estamos pendientes toda esta semana de un Real Unión por lo tanto que a ese nivel va a tener pues un compromiso difícil en el campo de San Sebastián de los Reyes. Escuchamos a Aitor Zulaica, era especialmente crítico Aitor con sus decisiones sobre todo al final, lo que pasa es que las derrotas se escuecen y es verdad que la Real Unión quizá no mereció tanto castigo pero es así. Y luego buscábamos al autor del gol pero antes a Irazusta con una gran intervención hizo un gran partido otra vez Irazusta y luego el autor del tanto a Quique Rivero el autor ante sus compañeros también crítico no hemos sabido ganar al final pero bueno el fútbol tiene estas cosas es la referencia por lo tanto de los protagonistas en el Estadion Gal de Eiro Claro yo creo que ha sido voy a hacer un poco no voy a hacer la valoración de los últimos 15 minutos solo creo que bueno en la primera parte tanto por un poco porque bueno nos han saltado un poco con los extremos con los dos extremos y el campo tampoco tampoco ha ayudado a tener confianza en la salida de balón pues bueno se ha jugado bastante más en nuestro campo que en el campo rival esa salida de balón es el salto de los dos extremos pero bueno yo creo que en el descanso hemos corregido hemos corregido y bueno en la segunda parte yo creo que estaba más igualada el tema bastante igualado el tema yo creo que la única forma de que llegase el Racing a nuestro campo era mediante faltas un poco inocentes que hemos hecho que las hemos hecho en nuestro campo y no en campo rival donde hay que hacerlas y bueno después del 1-0 es difícil hacer peor las cosas a mí me ha entrado un poco la duda y asumo mi responsabilidad evidentemente porque según el gol Pradera me ha venido que estaba justito y ahí me ha entrado la duda de cambiar de dibujo o no cambiar de dibujo es decir era acumular más gente atrás y defender un poco los centros laterales pero bueno tenía dudas porque el campo estaba rapidísimo y tal y si nos metemos en el área igual será peor ahora después de visto pues es evidente que tenía que haber cambiado y soy el primer responsable pero no duda cabe que lo que ha pasado con el 1-0 que te metan cuatro transiciones cuando tú tienes un balón a favor al lado del banderín córner rival ahí es cuando hay que tener saber hacer la lectura del partido esa que levanta a favor tuyo es que no puede terminar en nuestra portería el balón o sea ahí he tenido la única duda esa de defender por acumulación de gente o apretar un poco arriba he tirado por la segunda la de apretar un poco arriba para no meternos atrás y se ha visto claro por eso es error mío que no que no ha acertado pero evidentemente también tenemos que sacar la lectura de que las faltas alguno hay que levantar en campo rival también cuando vas 1-0 a favor y te salen como 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 han salido y en ese tramo también es indudable es indudable que la aportación de Pablo Torre al equipo ha sido fundamental ha sido un poco la dúas del míster porque me había llegado Pradera diciendo que estaba justito las dudas del míster que la ha cagado que no hemos sabido parar el juego donde había que parar con el 1-0 a favor que te metan en transición con dos contra dos arriba errores y luego evidentemente la aportación de Pablo Torre que así como nosotros peor no podemos hacer desde el minuto 78 al 93 pues Pablo Torre casi mejor no lo puede hacer desde que ha salido y eso y eso que el pedate que ha provocado lo ha fallado ¿vale? entonces una buena elección para nosotros así es ¿no? creo que hemos entrado muy bien al partido la verdad 20-30 minutos muy buenos en la primera parte luego se ha ido un poco hacia ellos pero bueno el partido estaba bastante igualado y bueno es cierto que en la segunda parte pues la verdad que no hemos sabido matar el partido como se dice ¿no? después de después de ese gol pues parar un poquito más el partido sobre todo en zona de ellos y eso es lo que lo que nos ha nos ha matado sí es cierto que al principio pues hemos hecho el juego que queremos el campo pues aunque tenía lluvia permitía ¿no? y sí que en la segunda parte sí que sí que se ha notado pues que había que hacer otro tipo de juego ¿no? pero bueno creo que nos hemos amoldado bien también a ese juego y el gol el gol ha venido así sí creo que ha sido un partido diría de empate y cuando nos ponemos nosotros por delante con el con el gol no se nos puede escapar y menos menos no conseguir ningún punto y más más aún todavía después de parar un penalti tenemos que haber jugado de otra manera seguramente habernos posicionado distinto haber cortado antes por ejemplo la jugada de él según del primer gol creo hay que hay que aprender de esto porque un partido así no se nos puede ir en la vida bueno creo que ellos han hecho el partido que vienen haciendo todas las semanas esperar a que el rival cometa fallos en este caso pues han empezado a saltar con extremos les ha ido bastante bien porque nosotros no estábamos cómodos en salida de balón nos fijaban por dentro juegan están jugando a eso a esperar el error del rival para para coger con sus hombres de arriba en transiciones creo que no les ha salido demasiado bien a nosotros tampoco nos hemos contrarrestado bastante bien ahí y lo que te digo después de ponernos 1-0 y parar el penalti pues han aparecido individualidades suyas pero demasiado fácil para en mi opinión después del Estadion Gal los aficionados se acomodaron en sus hogares para ver el derbi vasco o alguno también se trasladó hasta la Real de Arena porque o el que tenía entrada o el que tenía localidad porque más de 37.000 personas acudieron al Real de Arena para presenciar el empate entre la Real y el Atleti un partido de poder a poder quizá de más emoción que de buen juego pero al final la Real marcaba de penalti por mediación de Isaac y también el Atleti a través de una jugada de balón parado a través de Muniain conseguía el empate han acribillado a Ramiro y a Lobete también y hasta el debate ¿no? de cómo se puede provocar una falta cerca del área porque el fútbol tiene estas cosas y es así y no hay más no hay que darle más más vueltas a veces nos centramos en ese tipo de críticas y lo cierto es que desde un pupitre desde un estadio se ve relativamente fácil hay que tener la continuidad para estar ahí en el campo y lo cierto es que el empate a nuestro juicio es justo el Atleti rocoso duro sólido fiel a su estilo hizo méritos incluso con 10 hombres para no solo plantarle cara a la Real sino jugarle de tu a tu una Real con más calidad pero que no supo aprovechar sus opciones un Atlético que al final hizo de ese lanzamiento de Muniain pues sacó muchísimo provecho ha explotado nuestro justo justo como mínimo en el derbi vasco de primera división la Real sigue siendo líder tiene en estos momentos 25 puntos y el jueves tiene compromiso europeo fuerte Alston Graz antes hay que escuchar ahora la opinión de Zubimendi y de Menino se te queda una sensación mala ahora nada más terminar obviamente yo creo que el equipo no merecía este castigo en el último minuto después de todo el trabajo que ha hecho durante los 90 minutos y todo lo que se ha esforzado y sobre todo la sensación que teníamos de tener el partido más o menos controlado pues bueno es duro encajar este golpe en el último minuto pero hay que quedarse con lo positivo el equipo sigue haciendo las cosas muy bien yo creo que pese a ser un derbi hemos hecho cosas bajo presión hemos hecho cosas que estamos habituados a hacer y bueno ya te digo una lástima esto es fútbol al final a veces te toca ganar otras veces te toca perder lo importante es que cada partido estés cerca de ganar hoy yo creo que al igual que en partidos anteriores hemos hecho cosas muy bien y esa tiene que ser nuestra principal motivación el estar siempre con la balanza decantada hacia nuestro favor y luego el partido el fútbol las casualidades te ponen en tu sitio entonces hoy nos ha tocado en una acción pues bueno perder dos puntos pero yo creo que hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el equipo hay que quedarse con las cosas buenas que hace y seguir hacia adelante con toda la motivación del mundo ambientazo 37.000 supongo que dentro se nota eso sí muchísimo la verdad que cada fin de semana nos ayuda mucho pero obviamente en un derbi es una sensación distinta el equipo lo nota la afición está encima el inicio del partido ha sido brutal como nos han animado se te ponen los pelos de punta y te ayuda y te empuja a dar una mejor versión de ti mismo entonces pues bueno estamos muy agradecidos de todo el apoyo que nos están dando yo creo que nosotros también estamos dando motivos como para que crean en nosotros y nos den ese cariño en el día a día así que yo creo que es una combinación muy buena la que tenemos aquí en el Real de Arena y ojalá la podamos mantener durante mucho tiempo Minuta eta ser baina bueno nik uste a ser horneik minutu gutxi iran barrigula zara nik uste egin dako la nausona bat es decir partida kontrolatua gondelako baina bueno egia da atzenean sartu garela eta atzenean zadoenean eduzen eduzen akatzek horrelako iztirupak sobritxak eta lagertatua egia da azken bolan guinela golak sartzen zituenak azkeneko minutu egin egia da ez da erigalera gol asko sartzen bat es decir bat tuxt a zero bat e arri gara galako irazten baina bueno gerta aite azkenean ba hori esan dutena zean sartzen zarenean eduzen akatz oso larria izan daiteke nik jokatu ditudan derbiak errespetu handikoak dira bat ez zere zalen partidadelako bai bueno uzkal zalen partidadelako errespetu hori notatzen da bai barroan eta bueno egia da aukera asko ez ditugula sortu baina bueno irura ordenetan bai jubiligera orsaiatzen baina baina hori bakarrik gol bakarra gortu dugu zingiroga ezin jobea gaurkoa bai esan diate gaur rekord historikoa izan dela pasagat gaineani natorrela zalekin partidogutxi jokatzen rekord historikoa sentitzea eta hor jokatzea kristana pues nos vamos esta edizión de kilolak gaur konkluye ya antes les digo que hay determinados medios que ya situan fuera del Villarreal a Unai Emeri y el Emeri es el miembro de la familia de Emeri protagonista gran protagonista con Igor Emeri de el Real Unión son dos cosas diferentes pero que de alguna manera siempre tienen una interrelación les sitúa nada más y nada menos que entre a un equipo en un equipo inglés el Newcastle es una noticia que se recoge en diferentes despachos y en agencias en cualquier caso hoy lo tenemos con un magnífico trofeo conseguido otra vez con la competición europea de por medio ahí está ese nuevo éxito que consiguió Unai Emeri al que nadie le podrá sin duda evitar ningún mérito a ese nivel bueno pues lo recogemos como referencia porque es un de Riviera es del escualde de la Comarca del Vida Soa y porque sigue con una carrera absolutamente estupenda y magnífica de lo cual nos alegramos todos y de los veteranos de la reunión concluiremos algún detalle también ya la semana que viene se van a realizar diferentes actividades quiere disputar algún torneo en navidades y bueno pues vamos a ir concluyendo ya con José Carlos Asensio algunos detalles de interés volvemos con más actualidad en las próximas jornadas mañana claves de segunda división digo yo de segunda división de la primera Red Footers y también el jueves ya con asuntos del balómano nada más todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez por nuestra parte nada más Rachel León muy buenas tardes